Loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el coco, anda tatuá como los vatos locos Loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando wiki con el coco, anda tatuá como los vatos locos Ese cabrón ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico Mami como te lo explico, yo a ninguna le suplico Pero tú me lo haces rico, lo he mido y lo grito Hicieron que me busqueara, es que de ti yo soy adicto Quitate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Solo toque el loco, busca el psiquiatra Hoy quiero complacer a mi ninfomaníaca Me oye y se toca, si está bellaca Si va y te madrugas no es pa' darse renata Ella sola se remata, fuerza aquí la bata Tienes experiencia, tú no eres novata Versi tu amiga, versi sale un chivata Mira con lujuria cuando se arrebata Y mamito anda Loca y yo ando loco, en el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatua como los vatos locos Bien loca y yo ando loco, en el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando whisky con el coco, cuando se lo hago yo en ella me enfoco La roommate se quejó de los gorotos Hace un mes fue que se dejó del otro ¿Qué pasa si se enteran de lo de nosotros? A las cosas que tú quieres, tú me acoto Número 4, baby